¡Suscríbete al canal! Los güeyes, yo no filmo güeyes, yo filmo chavitas ¿La fotita? No, la flaquita déjamela bien Si te gusta, te lo regalo No, la nota sí Ahora cuando lo voy a trabajar me lo pongo Bueno, no en el trabajo, pero en el carro acá está saliendo ¿Qué es lo que es para trabajar? No, 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 para que lo vaya para ese rumbo Que yo lo sé para el pedo Yo lo uso para todo, para salir No, yo se lo uso, lo uso para la playa No, con este ya no consigues morros Yo yo con eso lo uso para las playas Es una cantina y se meten viejas y vatos aquí Es unisex ¿Qué pasa, unisex? El retiro Y los créditos, o sea, ve la vela ahí la güey No, se ve chido güey O sea, y esa es la imagen que agarra la tarjeta Sí, güey Ahí es unisex Ladies bar Ladies bar, órale Ay, ¿por qué? Se me quedó echando un pedernal de un chido Ay, ¿por qué? Se me quedó echando un pedernal de un chido Esta es la fuente de los compitadores Joder Puro borrachito que se amé ahí Era puro emo De las chimitas De las chimitas ¡Chimitas! Era un emote Rosana estética Mira, güey, esta pinche de chimita Veintecitas y todo fue No, no saliste No saliste, no te apures, güey No, pues Que todas las pendejas venimos diciendo Fíjate Sí, sí No, no, ve los carros Ve las casitas No sé Se veían los balcones Todas las madres Todas las casas están igual Todas Todas O sea Todo lo que es el centro Vamos a la lencería, güey A ver qué morrito sale adentro Vamos a ver Oh, ese maniquí Mírate, aquí está le hecha una casita Estás al balcón Pistear y ves a las morritas venidos No ¿Por qué crees que es caro? Hay vatos que se ponen y se salen Están con su pinche bote y ahorita Y me animo que llegan Que llegan los policías No, pues no No sé ni madre de todo Y si quieres hasta temer Y ese camión le da toda la vuelta al centro para los turistas Ahí viene el otro atrás Ese está más bonito Está más agringado Y te venden cerveza Claro Que vayas a gusto Entonces Por eso ¿Y viste la chavita? Una bonita palo chino Aquí vive un amigo De mi hermano de la universidad Y ya la está rentando Ay wey se me ha quedado Rico pues Nada pues nada la está rentando ¿Cuánto es la renta? ¿De esa casa? O menos 8 mil pesos 8 mil pesos Es que es una casota Es una ca... ¿Verdad? Porque si ves que el callejón Entonces empiezas a subir niveles Y ya ves como están altas